Si hay algo que no falta entre las herramientas de trabajo de Miguel Pack, son los tractores. Aunque el que hemos visto hoy por primera vez, llama la atención por encima de todos. Su sonido lo delata. Es el tractor de mi abuelo, la joya de la corona. Lo he estado esta semana mirando las luces, las orgullas de las manguetas y tal, corrigiéndoselas para pasar la ITV que le toca ya. Este es el primer tractor que he conocido en la familia y el primero que empecé a conducir. Es un Honda de 515, son 45 caballos de pura fuerza y es del año 64, o sea que ya hace días que está rodando. Aunque parezca de museo, sigue funcionando. No trabaja como tal, pero sigue funcionando y sigue pasando la ITV a la primera. Las tareas de este tractor son limitadas al final. Se usa con el portapales para mover pales, pues un bidón de agua, la leña. Mi tío lo usa también para cortar la hierba en el campo que tiene y eso, pues bueno, es un poco faena de recreativa. Antes de fallecer mi abuelo se le reparó el motor y no se ha usado desde que falleció. Él se ha usado muy poco, o sea que está prácticamente nuevo. Electrónica no falla nada, porque al final tienes tres mandos contados para cortas y largas, los intermitentes y ahí se acabó. Electrónica no lleva absolutamente nada. Menuda diferencia entre estos dos. La más notoria es la doble tracción, que estos tractores llevan tracción tanto en las ruedas traseras como en las delanteras. Eso te hace que nunca vayas patinando o le cueste más patinar. Estos tractores el problema que tienen es que siempre patinan de atrás y delante no tienen ningún tipo de esfuerzo. A la hora de girar también se nota. Estos giran mucho, pero cuando el terreno está pesado o está blando, pues se clavan de delante y entonces casi no giran. Estos, como tienen tracción, pues con la propia tracción ya va girando. Bueno, luego la cabina. Cuando llueve este tractor llevaba cabina originalmente, pero se le quitó, lo utilizaba para los melocotoneros. Y con las ramas y tal, le gustaba más llevarlo sin cabina y se la quitó. Pero vamos, se ven los agujeros de por dónde iba la cabina. Y se entraba por detrás. Este tractor originalmente, entrabas por detrás. No tenía puertas a los laterales esta cabina. Pero bueno, la cabina se quitó y aún la tenemos, pero está que no, irrecuperable. Si os fijáis, el asiento, el original, el tapizado, de tanto subirse y bajarse, al final se deshizo. Y esto lo cosieron mis abuelos con saco, eso está hecho con saco. Y esa es la tapizada que se pegaron. Y como la suspensión de esto no va muy al día, pues le puso esto. Que bueno, pues es una espuma que algo hace. Algo hace y bueno, pues algo te amortigua. Pero al final, pues bueno, esto también es otra mejoría de estos tractores. Que aparte de cabina y aire acondicionado y tal, pues lleva suspensión delanteras, lleva la suspensión en cabina. Pero esto ni suspensión delantera, ni en cabina, ni nada. Esto bache que coges, bache que notas. No hay más. ¿Se te hace complicado de llevar comparado con uno moderno? Como aprendí con este, el primer tractor que cogí fue este. La verdad que, bueno, no se me hace complicado llevarlo y eso. Pero bueno, sí, a ver, cuando estás trabajando con este y luego coges este, pues eso, para mover un palo o no sé qué. Y dices, cago en la leche, podía llevar el inversor o podía llevarlo. Pero bueno, para lo que se utiliza, la verdad que da gusto, da gusto cogerlo. Y yo siempre que puedo me doy una vuelta con él porque me encanta, me encanta este.